La última vez. ¿Qué tal ha ido la etapa? Bueno, la etapa, más o menos lo esperado, ¿no? Quizá no me esperaba que fuese tan difícil de navegación, muy complicada. Hemos sufrido bastante para ir encontrando muchísimos cruces, muchísimos cambios de rumbo. Pero bueno, yo creo que es lo importante que vamos liderando. Me hubiesen preguntado antes de empezar la carrera y después de dos etapas delante, pues lo hubiésemos firmado. Con lo cual, pues positivo, un buen día para Audi, liderando la carrera y la victoria de Estefan, no nos podemos caer. Y sobre todo después de dos días tan duros como los que habéis vivido ya, ¿no? Sí, de momento el coche está respondiendo bien y hay que tratar de seguir pasando día a día, ¿no? Como dice el Cholo, ¿no? Partido a partido, día a día. ¿Qué supone liderar tras dos etapas teniendo en cuenta las cuatro etapas que se vienen con una maratón y luego una 48 a las ruedas? Hay que ir día a día. Hay que ahora ver cómo es la etapa de mañana, intentar acabar mañana sin problemas. Solo va a haber dos horas para trabajar en el coche y a ver si mañana saliendo detrás podemos hacer una buena etapa, recuperar algo de tiempo. A priori, esa posición, Carlos, te debe favorecer para lo que tú has dicho, recuperar tiempo, pero ¿te vas a guardar un poquito por lo que pueda pasar que solo tenéis dos horas de trabajo o no? Yo creo que aquí hay poco que guardar porque si empezamos a guardar ya, obviamente, tratar de llegar sin problemas es prioritario cada día, ¿no? Pero me guardaré lo que me he guardado ayer y hoy no más. ¿Y la etapa Carlos hoy era más heavy que ayer o por igual? No, más difícil de navegación, sí. Sí, sí, más difícil. Menos piedras, había algo de piedras, pero mucho cambio de dirección, más complicada la navegación. A respetar ha conseguido su victoria 50 en coches. ¿Cómo de difícil es conseguir eso? Bueno, solo un fuera de serie como él lo puede conseguir, ¿no? Es una garantía tan, tan sólido. Conoce tan bien esta carrera que siempre hay que contar con él. Gracias, felicidades.